de presentarles a un artista que ha venido varios años y cada vez que lo hace y se presenta aquí a la gente gusta muchísimo, me refiero a la chica de Ecuador, un fuerte aplauso para Pamela Cortés, adelante Buenas noches Panamá Sigo intentando descifrar Son cristales rotos, son murmullos locos Es una tormenta quitando mi paz No te puedo olvidar No te volveré a escuchar No te volveré a amar Ya no volveré a callar Como quitabas mi paz No te volveré a creer Ya no volveré a perder Ya no volveré a intentar Darte otra oportunidad Ahora entiendo esa luz que cegaba Miedo de hablarte o dejar que ensuciaras Cada pensamiento tierno Y con el roce de tu cuerpo Y con tus manos destrozabas Ya no volveré a perder Son cristales rotos Son murmullos locos Son murmullos locos Es una tormenta quitando mi paz No te volveré a perder No te volveré a perder No te volveré a escuchar No te volveré a escuchar No te volveré a amar Ya no volveré a callar Ya no volveré a intentar darte otra oportunidad Y es que no queda nada por hacer, solo dejarte en el ayer Debo intentar salir de esta ciudad para dejarte atrás Música Él no volveré, no volveré No, 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 no Ey, yo, yo, yo No, 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 no Muchas gracias ¡Qué lindos! ¡Qué bellos! Buenas noches, Panamá, ¿cómo están? Para mí es un gusto poder estar aquí con todos ustedes en esta noche. Estoy muy agradecida por el cariño que me dan, por ese recibimiento tan lindo. Y para mí es un honor muy grande poder ser parte de este Teletón tan lindo, tan importante. Esta labor tan bella que quieren hacer para darle una niñez a todos estos niños, una niñez normal, natural, que puedan disfrutar como hemos vivido muchos de nosotros. Así que si podemos seguir ayudando, si podemos seguir dando, seguir donando, eso es muy importante, de poquito en poquito vamos a alcanzar la meta, la vamos a alcanzar. Muy buenas noches, muchísimas gracias por todo su cariño y espero que canten conmigo esta canción muy romántica. A ver esa gente romántica. Dicen la gente que el tiempo se nos vuela de las manos, pero cuando estoy contigo ya no existe. También dicen que la vida es solo incurias y penas, pero cuando tú sonríes, hasta el más triste se alegra. Desde la primera vez, te cruces mi camino, te siento en la tierra, a la magia y al destino. Y en las noches que buscas, solo invento historias raras, tan solo para llamarte y contarte en las mañanas. Dicen que querer es duro y que amar es complicado. Pero cuando tú apareces, todo está solucionado. También dicen que la noche es solo frío y penumbras, pero cuando yo te miro, toda la ciudad se alumbra. Desde la primera vez, desde la primera vez, que te cruza en mi camino, empecé a entender la tierra, a la magia y al destino. Y en las noches que no estás, solo invento historias raras, tan solo para llamarte y contarte en las mañanas. Y contigo despertar, sobrevivir un día más, pudiendo despojarnos de envolturas, sentados sin hablar. Hoy mis secretos voy a hallar, para entregártelos. ¿Por qué? Porque así dice la gente que el tiempo se me duela de las manos. Pero cuando estoy contigo, ya no existen los horarios. Desde la primera vez, que te cruza en mi camino, empecé a entender la tierra, a la magia y al destino. Y en las noches que no estás, solo invento historias raras, tan solo para llamarte y contarte en las mañanas. Muchas gracias Panamá. Los quiero tanto. Gracias. Los quiero. Gracias a ti Pamela, gracias a ti por contribuir con tu talento. Gracias.